Televisión en movimiento Fin de semana, auditorio, 12 horas del día, momento exacto de iniciar espacio ciudadano. Oiga, ¿cuántos temas se están reluciendo en este momento en la política oaxaqueña? Fíjese que ha causado cierta inquietud la supuesta renuncia de Alfredo Laguna Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hoy por la mañana, rumores insistentes de que Raúl Bolaños Cacho Guzmán tomaba esta responsabilidad. Sin embargo, ya se da a conocer por ahí algunas informaciones en las que Alfredo Lagunas rechaza precisamente separarse del cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y a propósito del programa que tuvimos hace unos días con la presencia del jefe operativo de Zapao, gente del auditorio nos estuvo mandando mensajes de manera insistente porque querían comentarle algunas situaciones precisamente a este funcionario. Les prometimos darle lectura a estos mensajes y, por supuesto, hacérselos llegar para que atiendan inmediatamente esta situación. Una persona del auditorio nos pregunta que dónde se puede hablar porque sobre Valero y Trujano se está desperdiciando. El agua sale demasiado y nos dicen que esta situación tiene ya varios días. Les prometemos que en unos instantes más pasaremos esta información a nuestros amigos de Zapao. Auditorio, pues ya como se lo comenté, fin de semana, viernes y momento de abordar temas interesantes a través de la señal 152 de ICI, solo aquí en Espacio Ciudadano. Pues hoy vamos a estar hablando de turismo. Bueno, le comento rápidamente, en el 2006 tuvimos una situación complicada que vino a dar al traste precisamente con la presencia del turismo nacional y extranjero. Diez años después, 2016, esta situación vuelve a repetirse y debido a que bloqueos, marchas, manifestaciones, violencia, una gama de situaciones que complican precisamente la presencia de turistas, de visitantes en Oaxaca, hay que recordar que esta entidad, pues no solamente sobrevive del ingreso que nos proveen estos migrantes oaxaqueños establecidos en Estados Unidos, una gran parte de la economía se basa precisamente en el turismo. 2016, un año sumamente complicado, se calcula que la presencia de turistas cayó hasta en 30 puntos porcentuales, estamos hablando de una ausencia del 30% de turismo comparado con años anteriores. ¿Cómo le ha impactado esto a los prestadores de servicio? Bueno, ya le hemos abordado de manera insistente este tema, cómo se han visto afectado, pero hay otro sector muy importante, un sector que posiblemente usted no le ha puesto atención, pero que forman parte muy relevante de esta cadena de trabajadores que atienden precisamente a este sector, al sector turístico. Le estoy hablando de los guías de turistas. Ustedes seguramente, pues, le ha tocado conocer a alguno de ellos, dirigiendo a estos grupos de visitantes, informándolos sobre la historia, la arquitectura, la gastronomía, por qué no, las costumbres, las tradiciones de los oaxaqueños. Hoy abordamos este tema. ¿Qué tanto está afectando en este momento la baja presencia de turistas en Oaxaca? A pesar de que tenemos un panorama muy distinto, hay optimismo en cuanto a las acciones gubernamentales que se están realizando, pero ¿qué ha cambiado del 2016 al 2017? Hoy lo vamos a saber con nuestro invitado del día de hoy, Eugenio Cruz Castañeda, expresidente de la Asociación de Guías de Turistas en Oaxaca. Los saludo cordialmente y les doy la bienvenida. Gracias por asistir a este programa y permitirnos platicar, conocer qué es lo que están haciendo, de qué manera se están viendo afectados, cómo impacta la ausencia de turistas en el trabajo que ustedes realizan. Eugenio, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, pues ¿cuántos años de guía de turistas? Ya 33. ¿33 años? 33. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. ¿Qué ha cambiado de hace 20, 25 años a la fecha en esta actividad que tú realizas? Es una actividad en la que hay que estar innegablemente bien preparado para poder conducir a estos visitantes y darles toda esta información que ellos requieran. Sí, así es, efectivamente. Bueno, la preparación no se adquiere en un solo término nada más. Estamos en constante capacitación. Estamos obligados por la Secretaría de Turismo a cubrir 160 horas de capacitación cada cuatro años para poder renovar la licencia y mantenerse activos. Y, como comentaba, sí, el turismo ha cambiado mucho, efectivamente. Oaxaca, en la segunda parte de los 80s, la primera parte de los 90s, era considerado el número uno en calidad de servicios turísticos a nivel nacional. Esto en cuanto al servicio de guía y en cuanto al servicio de transporte que se daba. Desgraciadamente, esto ha cambiado mucho. Y no solamente por las manifestaciones, las marchas, los bloqueos, sino que también por la mala competencia que tenemos ahora. ¿Hay personas que están dedicando a esta actividad y que no son regulados por la Secretaría de Turismo? Sí, así es. Desgraciadamente, con el problema que tuvimos en el 2006, la economía se vio afectada muy fuerte. Y yo creo que la necesidad hizo que muchos particulares trataran de... Bueno, no trataran, sino que se metieran a incursionar dentro de esta actividad del turismo. En autos particulares, trasladando turistas, personas sin la preparación básica siquiera para poder guiar a los turistas, dando información, pues, a como Dios les dio a entender. Y, bueno, todo esto ha hecho que esa imagen tan positiva que teníamos, pues, fuera decayendo. ¿Qué es un guía de turistas? ¿Qué hace un guía de turistas? Bueno, un guía de turistas yo creo que es básicamente la cara de Oaxaca, porque el turista confía en el guía en cuanto a las recomendaciones y en cuanto a la información que se le dé. Si un turista viene a Oaxaca y trae recomendado X lugar, pero, pues, a lo mejor ese lugar tiene algunos problemas, faltas de servicios, etcétera, si uno le dice al turista que ese lugar, pues, en el momento, a lo mejor no es apto para ser visitado, el turista te cree. Y eso hace que, pues, nosotros tengamos, de alguna forma, la manera de orientar y poder llevar al turista al lugar más recomendable y más apto. Pero, desgraciadamente, a veces la información que tenemos en cuanto a publicidad para ciertos lugares, el turista llega tan emocionado y con el interés de conocerlo, pero los lugares no son seguros y no tienen los servicios básicos para la atención al turista. Entonces, yo creo que el trabajo del guía de turistas es básicamente darle seguridad al turista y darle una información real sobre lo que está conociendo y lo que está visitando. Y esto provoca, además, una decepción en el turista. Sí, de hecho, tenemos un problema muy grande con un destino en Oaxaca que, pues, han promovido mucho, le han metido mucho en cuanto a publicidad y infraestructura, pero, desgraciadamente, es un lugar del que todos los turistas cuando regresan, bueno, no todos, el 80 al 90% de ellos regresa decepcionado. ¿De dónde estamos hablando? Básicamente de hierbelagua. ¿Qué es lo que le venden al turista para llevarlo de visita a hierbelagua? ¿Y qué es lo que no encuentran precisamente? Pues, le venden una imagen de unas cascadas gigantescas, unas cascadas petrificadas, y, pues, digo, a veces las imágenes, los videos tomados desde un helicóptero, desde un punto X, digo, las vistas son impresionantes, el paisaje es muy bonito, pero el turista no se encuentra la cantidad de agua que pensaba encontrarse, no le informan, el nombre hierbelagua hace pensar al turista que es agua termal, que es agua caliente, no es así, entonces, el turista va con la intención de bañarse, desgraciadamente, el par de pozas que están ahí no están, pues, bien cuidadas, no están limpias, la gente del lugar permite que los turistas bajen hasta el sitio del brote de agua con cervezas, con comida, con alimentos, entonces, pues, no deja de haber moscas, avispas, basura, entonces, no es un lugar agradable, no tienen servicios de calidad turística, limpios, en fin. Aunque esto es responsabilidad del municipio que administra este sitio de esparcimiento, ¿no? Sí, así es, tengo entendido que la Secretaría de Turismo estuvo apoyando mucho en cuanto a la difusión del destino, digo, hay que promoverlos, efectivamente sí, pero yo creo que hay que capacitar a la gente antes de, pues, aventarlos al toro, ¿no? Porque el turismo es algo muy delicado, es algo que tenemos que cuidar, porque como nos está pasando ahorita, el turismo se está acabando, o sea, aunque tengamos ahorita muchos proyectos y, pues, algunas ideas muy buenas para atraer turismo, desgraciadamente, cuando el turismo llega o cuando se entera de lo que sucede en Oaxaca, pues, cambia, un turista no quiere arriesgar a ir a un lugar donde es inseguro, donde no sabe si va a poder salir de la ciudad para ir a hacer su visita o se va a quedar encerrado o secuestrado en la ciudad porque bloquearon las calles, no arriesga si sabe que, por ejemplo, en el sitio como en Yerbelagua hay problemas, como se citaron algunos años que se estaban peleando las dos comunidades de San Lorenzo con Yerbelagua, ese tipo de cuestiones son informaciones negativas que es muy difícil quitársela al turista de un día para otro. Pero aquí es donde entra también la habilidad del guía de turistas. Efectivamente. ¿Verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer la labor de convencimiento y, como les decía hace rato, nosotros somos la imagen de Oaxaca, aunque el lugar a veces no esté agradable, nosotros tenemos que pintárselo de una forma en que el turista lo vea lo más agradable y lo más bonito. Y que se vaya lo más satisfecho posible. Así es. Vamos a una pequeña pausa. Eugenio Cruz Castañeda, expresidente de la Asociación de Guías de Turistas en Oaxaca. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 ¡Gracias!